Porque nos impresiona verlas juntas después de la cantidad de idas y venidas que han tenido ustedes dos y ahora las tenemos en la misma toma, pero cada una mira para un hemisferio diferente. Ella tiene el pelo para acá y suele y el pelo para acá. Uy, mira, hermanitas. A ver, vamos a aclarar algo con el ching, eso yo ya lo aclaré en su momento. Jamás pasó nada con ese niño, está demasiado pasado de copas en su momento y puntos. Sí, tiene 20, 21 años. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Ya tiene DNI? No, no es mi gusto, no es mi gusto, me gustan los hombres. Es un niño mano larga. Es un niño mano larga que tú no corregiste en su momento. Sí, yo me disculpé ya, inclusive con Chile me disculpé, eso ya lo hablamos en su momento también. No debí permitir unas cosas, fue el primer error que cometió así y él creo que ya lo sabe. Me gusta llamar siempre bien con todo el mundo. Bueno, entonces si pediste disculpas, ¿por qué tú saliste dando unas declaraciones diciendo de que acá habíamos hecho una forma tal para que se vea así? No, no, es que en realidad no hay ningún beso. No, pero hay un comportamiento inadecuado con la pareja de tu amiga o no te pareció a ti? A ver, lo que pasa es que yo no soy una persona malcriada, tampoco lo iba a votar, lo iba a mandar sacar de boxeo. Ah, pero, o sea, él se puede pasar de mano larga y tú de educada no le dices, oye, guárdate la mano en el bolsillo. No, 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 perdón, a mí no me manoseó en ningún momento. No, pero te abrazaba, te cogía así, te cogía. De guardártela en tu bolsillo. No, te cogía así en la nuca, ¿no? ¿No? Janina, si no, si no, si no. Te cogía la nuca, te agarraba así. Por atrás. Claro. Pero eso ya lo expliqué en su momento, en realidad. Pero nosotros no lo vimos, no sabemos dónde lo explicaste. Qué pena que no lo hayan visto, yo lo expliqué en su momento, para mí es un tema cerrado. Mi novio se mató de la risa de las imágenes, porque no hubo absolutamente nada. Claro, tu novio de repente tiene más sentido del humor. Tu novio de repente tiene más sentido del humor que Shirley. Es un hombre serio, es un hombre que como cualquier otro, no, no es open mind, no es open mind, para nada. Pero simplemente vio lo que todo el mundo vio. Bueno Shirley, principalmente tú que eras la afectada, cuando viste esas imágenes, ¿te importa o no? Porque nosotros entonces para qué vamos a... Yo escuché declaraciones que ella sí le molestó. ¿Cómo es que has logrado pasar la hoja y ahora abrazarla? Bueno, en su momento, como dices tú, en su momento me importó, pero bueno, ya pasó, en realidad ella habló conmigo. Me pido disculpas y hemos conversado. Ya, pero si no pasó nada, ¿por qué te pide disculpas? Por la actitud que tuvo con él, ¿no? Al bailar así y eso. Claro, no fue la más adecuada para una pareja de tu amiga. Exacto. Está bien, se reconoció.